Estamos en la recta final de este Alperlitros Bar, el bar más grande de la televisión veracruzana. Y la verdad es que queremos agradecer a Hakuna porque la verdad es que la vibra, la buena onda que transmiten es súper chido y esto pues lo agradecemos muchísimo. Ya estamos un poco así, un medio borracha. Oye, tenemos lo de siempre para invitado, ¿no? A manera de agradecimiento para Hakuna, nuestro caricatista. No, espérate, está acá a la derecha. Él no ve, pero bueno, se tira unas buenas artisteadas. Oye, señores, el recuerdo para Hakuna en este Alperlitros Bar. Tiene su talento, pero lo tiene. Hay talento, pero falta apoyarlo. No, pues está bien chido. Para que la pongan en la casa y en un portaretrato, señores. No, la gente sí, enmarcadito vaya. De hecho, vamos a hacer un mural de todos los retratos que ha hecho. Ya me lo iba a llevar. Esa es posición, ¿no? No, está muy padre, la verdad. ¿Cómo se la pasaron, Hakuna? No voy a dar, ya borrachos. No voy a poder manejar, pero está bien. ¿Qué? ¿Estás bien, ¿no? Todavía. Ya venías encarregado. Seguramente. Bromas. Es la magia de la televisión. La magia, la magia. No es otra cosa. Bueno, queremos agradecerle a Hakuna, de verdad. Síganlo, síganlo en todas sus plataformas digitales. Descarguen su música. Somos Hakuna. 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 Somos Hakuna.